Ok, es la continuación del problema de la tarea 7, problema 32. Es este sistemita que originalmente era una fuente en estrella y una carga en estrella. Hicimos la transformación de la fuente a delta. Ya lo trabajamos, vean la primera parte. Nunca les comenté qué es lo que nos están pidiendo, entonces sería prudente mencionarlo. Nos piden los voltajes, espérate, nos piden los voltajes BAN, PBN y BCN. Es decir, los voltajes que están en las fases de la carga, ¿ok? Es lo que hay que encontrar. BAN, PBN, BCN. Bien. Y en la primera parte, después de reescribir el circuito dos veces, resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, encontramos las tres corrientes I1, I2, I3. Y bueno, hecho eso, lo único que faltaría, voy a copiar las corrientes, I1 es 40.55, ángulo de 20.31, I2 es aproximadamente 0, I3 es 52.33, ángulo de menos 5.873, todo en amperes RMS. Vamos a hacer un poco de trampa, miren. A ver si puedo, ¿eh? Vamos a ver qué tan... Bien, ando de... Para seleccionar cosas, a ver. A ver, más o menos debería poder... Según yo... No, según yo no puedo. A ver, debe haber una forma de copiar, ¿no? A ver, vamos a ver. Copy, 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 leyerno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ve una opción de copiar. Esto no es un copy layer, es un copy algo. Pobrecito de mí. ¿Y esto por qué no deja copiarlo? ¿Ustedes qué opinan? Como que no, ¿verdad? Último y antes, ¿no? Pues tendría que hacer el dibujo. Pues sí, debería poderse. Yo ya lo intenté. Yo lo pude hacer otra vez, pero no me acuerdo cómo. Ah. Ah, aquí estaba. Espérense. No estaba la opción aquí de copiar. ¿Por qué no se deja copiar? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Quién sabe? Eso le pasa por no dejarse las cosas bien. Ah, aquí está. Copy selection. ¿Ya ven cómo sí? Ah, sí. Digo, tan mal, tan mal, no puede ser que esté. Ahora, ¿cómo lo pego? Tampoco tengo idea, pero bueno. Espérense, a ver. Delete layer. Page selection. Ah, ahí está. ¿Cómo no? Yo sabía que se podía. Eso. Faltaba más. Y esta no sé cuál era, pero era algo. Entonces, este para acá. Era más fácil, yo creo, que dibujarlo, ¿no? Pero uno siempre quiere minimizar el esfuerzo. Bueno, entonces tenemos este dibujo. Y lo que queremos son los voltajes BAN, ¿no? Y no sé qué más. Entonces, pues BAN, que este es el neutro, acuérdense. Pues es muy sencillo, ¿no? BAN, si se dan cuenta, es la corriente I3 menos I2 por convención pasiva, porque es más menos, por J566. Yo tengo I3 y tengo I2, ¿no? Entonces, eso me da 301.3, 301.3, ángulo D, 84, 13. Volt RMS. Entonces, BBN va a ser I1 menos I3, porque es más menos, ¿ok? por 10, y eso va a ser 245.7, ángulo D, 127.4 volts RMS. Y BCN es más menos I2 menos I3, todo es convención pasiva, ¿eh? Por menos J, menos J10, punto 6. I2, disculpen, I2 menos I1, ¿verdad? Y esto me da 429.110, perdón, 429.8, ángulo D, 110.3 grados volts RMS. Y ya, nada más. Entonces, este, pues eso será todo. Recuerden que aquí hay que tener cuidado con la convención pasiva, y eso otra vez es una pseudo ley de hombre, ¿verdad? Y nada más. Y con eso resolvemos el problema. Lo complicado, obviamente, fue resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Que es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, cosa que no es nada sencilla, por lo que, tal como lo puse en el chat, esto no se hace en un examen, al menos no para mí. Digo, quizá ahorita que está, bueno, en una clase, digamos, en línea, que el examen se hace en línea, bueno, pues ustedes tengan acceso a un sistema computarizado de resolución de ecuaciones, y, bueno, podría contemplarse la idea, ¿no? Pero, pues, no es el chiste, ¿no? No tiene ningún caso el complicarnos la vida de esa forma. Y, bueno, pues eso sería todo, ¿no? Les agradezco mucho.